Eso es lo que garantizamos los socialistas, porque en todos los sitios tenemos la misma política. En Guipúzcoa solo hay dos opciones, y esto hay que dejarlo bien claro. El independentismo que representan Bildu y el PNV, o el Partido Socialista que garantiza la Guipúzcoa plural, la de todos. Edoabertzaleamorratuak, Eidermadalemadaneider, Berdindá, Edoaldreni socialista. El Partido Socialista que gobierna pensando en todos y en todas. Por todo ello, es fundamental que vayamos a votar el 28 de mayo, para que no decidan solo los adversales, que ya les gustaría, que ya les gustaría y nos lo dicen. Y sobre todo, para que nadie decida por ti. Que nadie decida por ti. Si algo nos hace iguales unas elecciones, es que el voto de cada uno vale exactamente igual. Nos hace iguales las elecciones. Que a nadie se le olvide. Y termino. Solo el Partido Socialista garantiza, como decía, la pluralidad de la sociedad. Y defiende lo que tú piensas. O sea, que a trabajar, a llenar las urnas de puños y rosas, a participar y a ganar. Gracias. Gracias. Gracias.